Soledad Fue una noche sin estrellas Cuando al irte me dejaste tanta pena y tanto mal Soledad Desde el día en que te fuiste En el pueblo solo existe un silencio conventual Soledad Los arroyos están secos Y en las calles hay mil ecos que te gritan sin cesar Soledad Vuelve ya Aquí están con tus canciones Para siempre los cristones que ensorricen mi solado Y en el pueblo solo es un silencio conventual Y en el pueblo solo es un silencio conventual Y en el pueblo solo es un silencio conventual Soledad, vuelve ya A quitar con tus canciones Para siempre los dispones Que el sol es de mi solado Soledad, vuelve ya Vuelve ya Mi soledad Mi soledad